Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el Sistema Solar y más allá. En esta edición visitaremos de la mano del orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea lo que hace mucho tiempo fue el lago más grande de Marte. También conoceremos la última detección de sales de cloruro del orbitador europeo de gases traza TGO. Seguidamente veremos cómo la inteligencia artificial podrá ayudar a la detección de signos de vida en el planeta rojo y también cómo los científicos estudian la posibilidad de calentar el planeta a partir de recursos naturales de Marte. Para finalizar celebraremos el 12 aniversario de Curiosity en Marte con una gran selección de imágenes de los lugares visitados por el rover a lo largo de estos 12 años explorando el cráter Gale en el planeta rojo. Y ahora acomódate, no olvides dejarnos tu like y tu comentario y empezamos. En el pasado, Marte albergó un lago más grande que cualquier otro de la Tierra. Los restos desintegrados y secos de este antiguo lecho lacustre se muestran aquí con asombroso detalle gracias a la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Esta zona de Marte, que se muestra en una nueva imagen de la cámara estéreo de alta resolución de Mars Express, se conoce como Caralis Chaos, donde los científicos creen que alguna vez existió una vasta extensión de agua. La parte inferior derecha del marco muestra los restos de un antiguo lecho de lago que se ve más claramente en la vista topográfica asociada que aparece a continuación, donde las zonas más bajas aparecen en azul. En ella se pueden ver los límites de este lecho curvándose hacia arriba y alejándose del centro inferior del marco hacia la parte superior derecha, bordeando el gran cráter central. El antiguo lecho del lago ahora está lleno de numerosos montículos elevados que se cree que se formaron cuando los antiguos vientos marcianos arrastraron polvo por todo el planeta. Este polvo luego fue cubierto y alterado por el agua, antes de secarse nuevamente y romperse. La región más amplia que rodea a Caralis Chaos contiene en realidad algunas cuencas lacustres antiguas que se han ido desgastando con el tiempo. Juntas, estas cuencas forman los restos de un vasto lago antiguo que cubría una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados, conocido como lago Eridania. El lago Eridania contenía en su día más agua que todos los demás lagos marcianos juntos y era más grande que cualquier otro lago conocido en la Tierra, con suficiente agua para llenar casi tres veces el mar Caspio. Probablemente existió hace unos 3.700 millones de años, primero como una gran masa de agua y más tarde como una serie de lagos más pequeños y aislados, a medida que comenzaban a secarse. Con el tiempo, este lago, que alguna vez fue colosal, desapareció por completo junto con el resto del agua del planeta. Además del agua, hay señales claras de vulcanismo en acción dentro y alrededor de Caralis Chaos. Dos grietas largas recorren verticalmente esta imagen y atraviesan tanto el lecho del lago mencionado anteriormente como el terreno más liso de la izquierda. Se las conoce como Fallas Sirenum Fosae y se formaron cuando la región de Tarsis de Marte, donde se encuentran los volcanes más grandes del sistema solar, se elevó y ejerció una enorme presión sobre la corteza marciana. La tensión volcánica también es responsable de las numerosas crestas arrugadas que se encuentran aquí. Estas aparecen como líneas onduladas que se entrelazan a lo largo del marco horizontalmente. Las crestas arrugadas son comunes en las llanuras volcánicas y se forman a medida que las nuevas capas de lava se comprimen mientras aún son blandas y elásticas, lo que hace que se doblen y se deformen. Los cráteres de impacto que se formaron cuando las rocas espaciales chocaron con Marte también son fascinantes. El gran cráter central muestra señales de material fluido y valles excavados en su borde o sur izquierda, lo que indica que es posible que aquí haya existido agua incluso después de que desapareciera el lago Eridania. El cráter más pequeño, situado al sur, a la izquierda, ha sido erosionado por pequeños barrancos en su flanco norte, mientras que la parte más a la derecha de la imagen muestra una serie de cráteres antiguos que apenas se pueden reconocer como tales, ya que se han deteriorado y erosionado mucho con el tiempo. Otra interesante característica ha llamado la atención de la Agencia Espacial Europea, esta vez a cargo del orbitador de gases Straza que muestra una ola violácea y escamosa con forma de sirena, mientras volaba sobre Terra Sirenum o Mar de las Sirenas en Marte. Se trata de una ilusión óptica. En la actualidad, en Marte no existen sirenas mitológicas ni mares, ya que actualmente Marte es un mundo desértico que hace unos 3.500 millones de años estaba cubierto de ríos, lagos y posiblemente océanos, que se evaporaron cuando Marte perdió su campo magnético y no pudo mantener su propia atmósfera. A medida que el agua desapareció con el tiempo, dejó huellas minerales en la superficie. Una de estas huellas es esta estampa de color púrpura que el orbitador de gases Straza de ExoMars detectó en esta imagen infrarroja en color del lecho seco de un río en el hemisferio sur del planeta. El orbitador europeo utilizó su sistema CASIS de imágenes de superficies en color y estéreo para revelar depósitos de sal de cloruro en la región llena de cráteres de Terra Sirenum. Lo más probable es que esos depósitos de sal se formaran a partir de estanques poco profundos de agua o salmuera que el sol evaporó. Estas aguas muy saladas podrían haberse convertido en un refugio para la vida, un faro para lugares habitables en Marte, ya que las altas concentraciones de sal permiten que el agua permanezca líquida a temperaturas tan bajas como menos 40 grados Celsius. Los depósitos de cloruro en esta imagen y su relación directa con el agua líquida hacen que áreas como Terra Sirenum sean buenos objetivos para futuras misiones robóticas en busca de señales de vida. El terreno que contiene cloruro no se destaca en las imágenes regulares en blanco y negro, sino que aparecen con un tono púrpura distintivo en las imágenes infrarrojas en color, lo que convierte a CASIS en una herramienta única para estudiar la distribución de sales en Marte. Recientemente se ha publicado esta investigación en la revista Datos Científicos de la Naturaleza, que incluye datos nunca antes vistos que nos ayudan a entender mejor la distribución del agua en el pasado distante de Marte, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo. Cuando el rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea se dirija a Marte no antes de 2028, un algoritmo de aprendizaje automático de la NASA tendrá su primera oportunidad de brillar después de más de una década de entrenamiento de datos en el laboratorio. El analizador de moléculas orgánicas de Marte, por sus siglas MOMA, es un instrumento espectrómetro de masas a bordo del rover que analizará muestras recolectadas por un taladro que perforará a dos metros de profundidad y enviará los resultados a la Tierra, donde se incorporarán al algoritmo para identificar los compuestos orgánicos encontrados en las muestras. Lo que hace que el explorador Rosalind Franklin sea único y lo que los científicos esperan que conduzca a nuevos descubrimientos es que, como decimos, podrá perforar unos dos metros en la superficie de Marte, mientras que los exploradores anteriores sólo llegan a unos siete centímetros por debajo de la superficie. Si el rover detecta algún compuesto orgánico, el algoritmo podría acelerar enormemente el proceso de identificación, ahorrándole tiempo a los científicos mientras deciden el uso más eficiente del tiempo del rover en el planeta rojo. En un innovador estudio, científicos de las universidades de Chicago y Florida han presentado un método radicalmente nuevo para terraformar Marte. Utilizando partículas de polvo especialmente modificadas, este enfoque podría aumentar la temperatura del planeta rojo en más de 50 grados Fahrenheit, creando condiciones adecuadas para la vida microbiana y marcando un hito en la colonización espacial. El método aprovecha los recursos naturales de Marte, lo que lo hace más viable. Para ello, los científicos han diseñado nanopartículas que atrapan el calor de manera efectiva, acelerando el proceso de calentamiento global del planeta. El estudio sugiere que al liberar estas nanopartículas en la atmósfera de Marte, se podría replicar un efecto invernadero similar al que conocemos en la Tierra, atrapando el calor solar y elevando la temperatura del planeta. A diferencia de métodos anteriores que dependían de importar grandes cantidades de gases o materiales desde la Tierra, este enfoque se basa en elementos abundantes en el propio suelo marciano, como el hierro y el aluminio. El estudio se ha publicado en la revista Avances de Ciencia, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo. 1, main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. 8, main engine start, 3, main engine start, etc. 2, main engine start, 2, main engine start, 17, main engine start, 2, main engine start, Gracias por ver el video. En este mes de agosto de 2024 se cumplen 12 años desde la llegada del Laboratorio de Ciencias de Marte, popularmente conocido como Curiosity al planeta rojo. Y para celebrarlo, desde Crónicas Marcianas le proponemos un recorrido fotográfico y cronológico por los principales escenarios vistos por el rover explorador a lo largo de su periplo por el cráter Gale de Marte. Gracias por ver el video. 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 , 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 ,, , , ,, , , ,, , , , , , , ,, , , ,, , , ,, ,, , , , , ,, ,, ,, , 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